Me cago en la pantorrilla, parezco un odio. Bueno, vamos a... a verlo. Primera parte. Ahí llegábamos. Salute. Llegamos, señores. Vamos a cumplir el reto, porque llegamos a los 20.000 seguidores en la cuenta arroba en pijamas.tc. Vamos a vestirlo con Julito, de edad mantigua, y vamos a recorrer las avenidas más importantes de Guayaquil. Listo, Julito. Listo. Vamos. ¿Cómo qué hora fue? Me prefería no mostrar más mi panza, porque con lo que estoy corriendo... ¿Cómo qué hora fue, Pablito? ¿Cómo? ¿Cómo qué hora fue? Esto fue... 3 de la tarde. Ah, ok. 3 de la tarde. No había mucho tráfico todavía. Sí, no te creas, ¿eh? Pero no ves que tengo un vestido, Ana, no te enojes. No se vio nada. Toma. Oh, Pablito. Un poquito de... ¿Ves que te digo que es más lindo con peluca de recerte? Es que yo siempre quise ser azúcar morena. Así se nota, te gusta, ahí lo disfrutas. Tengo mucha influencia en azúcar morena. Un aplauso para Julito, para... Ahí vamos, ¿eh? Vamos con la otra. Vamos. Si no queda un gato, agarrate y allá va. Calentando antes de correr. Calentando porque había que correr, ¿eh? Ya como se me ve el tatuaje todavía ahí de la bandera. Sí, se ve. Tienes que retocarlo, parece. Ahí, ahí. Parado así, ¿ok? Toma una para vos. Ahí arrancamos, ¿eh? Buenas tardes a todos. Y arranca. Vamos. Vamos. No, los que nos tocaban bocina, la gente nos acompañaba. Me imagino todas las cosas y los piropos que le decían. Mirá, mirá, es el me tocó el traste, ese del traste. ¿El traste? Me confundió con Sofía y me tocó el traste. Ya me imagino. Es decir, ¿qué son esos locos corriendo en media calle, en media avenida? Mire. Gracias, tía, por meternos los changuitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Andan bárbaros esos argentinos. ¿Sabes qué, Pablo? Eres loco, se lo juro que eres loco. Voy a cambiar el auto por uno de ellos. ¡Uy, uy! Pero mira cómo te cruzas, oye. ¡Uy, uy, uy! ¡Escuché! ¡Es loco! Una rosa le dieron a... Mira el tráfico, Pablo. A esa hora. Bien. Esta es la primera avenida. Mirá, 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 mirá acá bajando por este puente, porque no vas a poder... ¡Por el puente! ¡Ay, Pablo! No pasa nada. ¡Es loco! En un momento no podía, mirá, no podía dominar el chango, bajaba solo. No lo podés frenar, cuando lo alargás después no podés frenarlo. El tráfico es ahora. Mirá Julito contento ahí, porque no se forzó nada él, ¿entendés? Todo lo hice yo, el tráfico. Claro, tú estabas corriendo y él estaba fresco. Ya el tocado se iba para cualquier lado, ¿no? El tul. Pasamos casi el cementerio ahora. Mirá la gente saludándonos desde los autos. Ahora vamos a pasar por la policía. Mirá, ahí está la policía. Mirá cómo nos miran todos. Buena, buena. O sea, los policías no pueden creer que estás haciendo, lo locura. Decí que no me pidieron registro, porque no lo tenían así. Papeles, papeles, no te pidieron. Mirá, no lo podían creer. Estás allá. Yo te digo que a esa altura, a esa altura ya no daba más. No. Mi pierna no daba para más. Corriste hartísimo. Mucho apoyo de la gente en la calle. Sabían de esto. El chango que se... Mirá, mirá. Ay, qué lindo, te dieron agüita. Se me vuela la peluca. Venimos a arreglar a una peluca porque se nos sale. Ya, un ratito, un ratito. Acá entramos a una peluquería. ¿Dónde entraste? Pueden tomarme la foto en mi cumpleaños. Me di cuenta que había un cumpleaños por los globos. Disculpá, pensamos así. No, tranquilo. ¿Cómo llamaste barrio? La Alborada. La Alborada, estamos en La Alborada. ¿Corriste todo eso del centro de La Alborada? No, oh, my God. Ahí me fui a ajustar la peluca, veá. Pero rey a la señora. Por supuesto, es fanática. Yo no me pierdo en el programa de este hombre. Está muy bello. Ay, muchas gracias. Así no. Soy amiga de Nebot. Sí, sí. Vengo corriendo desde el centro, desde la 9 de octubre. Me saqué la silicona porque me empezaba a venir. ¡Oh! Pero, espérate, ahorita, se te cae esta cosa. Te voy, chicas. Yesenia. Justo mirad mi voz del top line. Epa, ojo, era cuára, ¿eh? Ese es rico. Sí. Mirá, mirá esa, mirá esa, mirá esa. Feliz está. Mira, está que se saborea. Un saludo contigo, ¿qué te parece? Recoja los labios, ella. No sé si te molestará. Tomá, esto es para vos. No. Esto es para mí. Te digo que no le saqué el pin porque... ¿Por qué? Ah, vos sos la conveniente. Todas quieren. Todas quieren. Y uno para mí. Este es el top line. Hacemos el pico saludo. Animate. Ponete un top line en la boca y salí a dar picos por la calle. Mirá, mirá. Mirá cómo se prepara ella. Para las chicas de saludo. Para las chicas de saludo. Para las chicas de saludo. Listo, gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Uy. ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Suéltate, oye! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Ay! ¿Eso gusta le gustó más? A la dueña también porque ya te... ¡Ay! Listo. Gracias. A la dueña de la peluquería. Había que darle uno también. Y así nos íbamos de la peluquería. ¡Cocas! Súper chévere, súper chévere. Todavía falta lo mejor.